Esto va a ser un buen book, y lo importante es que sea Roberto y a todos. Hermanos, buenas señoras, ¿cómo están? Buenas. Apáyanos por acá, vamos a entregar. Gracias. Aquí, al estrado, donde se instalará este honorable presidio. Bueno, primero, quiero agradecer la oportunidad que tenemos el día de hoy de estar convocados cerca de más de 60 comunidades. Lo he venido diciendo, y lo sigo manteniendo, de que es muy importante privilegiar la palabra. Y uno de los temas que aprendí en mi campaña y que escuché con todos ustedes, es que la gente no quiere que le regalen las cosas. La gente quiere los instrumentos, los elementos, para poder sembrar su campo, y para poder cosechar y comercializar. Y quiero decirles, que en el estado de Veracruz, vamos a llegar a 95 mil hectáreas, tan solo de maíz y 5 mil de frijol. Con eso vamos a lograr recuperar ese viejo nombre que tenía Veracruz, que es ser el granero y yunque de la nación. Tan solo en Santiago Tuzla vamos a entregar 240 toneladas de fertilizantes. Hay nueve trailers aquí formados, donde hay semilla, fertilizantes para la gente, donde vamos a beneficiar a 413 familias, y que con ello vamos a asegurar, fíjense, que vamos a comer el día de mañana. Y cuando les digo que me siento muy orgulloso de ser su diputado federal, es de que tenía yo la palabra empeñada con ustedes. Y les dije que no iba a ser un diputado más. Y les dije que iba a regresar con resultados. Un diputado federal dura en su cargo 13 años. Y en mi primer año voy a lograr cumplir con el apoyo de ustedes, el 90% de mis compromisos. Debemos estar orgullosos y felices de regresar a nuestros hogares y decirle a nuestra familia que en los próximos días vamos a tener que trabajar y duplicar esfuerzos para que nuestra tierra pueda lograrse. Vamos a tener buen agua. Y tenemos la emoción y tenemos la necesidad de darle de qué comer a nuestras familias. Así que muchas felicidades y gracias por confiar en mí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.